Para el león y el lobo, especial dedicación Más escenarios de guerra, activos en la SEMAR Y se mira el emblema de grises de unidad Bien acostumbrados a la casa La presa es hostil, no quiere cooperar ¿Cuántos enemigos tengo? ¿Cuántos de ellos ya se fueron? Si están bajo tierra, hechos calavera No pueden decir nada si es el panteón Me presento, soy el león, el que ya tuvo su canción Junto con mi carnal el choc, y saben qué rollo conmigo Simón De ti mi vida lo hace mar, me entregué completo la acción Confieres a Domino Altar, real tu calibre no hay comparación El rey de la selva en efecto, y mi hábitat son los eventos Mi naturaleza es violento, la sangre me da la emoción Por tango y guerrero me fleto, en Michoacán ando bien puesto En la Sierra Norte de Puebla, Correco siempre es la mención Experto en combate de cuerpo a cuerpo, artes marciales unistas un ejemplo Para el taekwondo un cinturón negro, para la diestra me sobra talento Me acompaño en la zigzagüera al arto, si los topo no le aflajo reviento Cargadores lleno está mi chaleco, a las izquierdas todas te conecto Si la franquicia me llama enseguida, por las chelitas yo me voy a firmar Mi novia que me apoya en la movida, gracias por estar conmigo mi amor En las frecuencias ando bien al día, para cualquier once en la operativa En la fuerza especial de policía, fue que la racha de allí comenzó Y de mi jefe tome su ejemplo, soldado de la vieja escuela En alto mi apellido Cruz y mi bandera Para el comando León, desde la zona altera Que siga el flow letal, carros Escenarios de guerra, activos en la CEMAR Que se mire el emblema de grises de unidad Viene acostumbrada, cruza la casa La brisa es hostil, no quiere confiar ¿Cuántos enemigos tengo? ¿Cuántos de ellos ya se fueron? Si están bajo tierra, hechos calavera No pueden decir nada, si es el panteón Yo soy salido del infierno, fuerzas especiales, fui de la Sedena Las alas llevo de por vida, así para la guerra ya tengo experiencia Ahorita ya ando en la marina, de grises mi operativa Con la mirada endemoniada, la M4 lista y la mente bien fría Soy nacido allá en Monterrey, entre los cerros fue donde me crié Como el lobo, mi distintivo y para el topo yo nunca sé perder Mis impactos son bien precisos, conmigo no hay fallos, yo les causo miedo Demostrándoles a la contra que son de papel con mis tiros certeros No te conozco en la piedad, especialista en intervención Utilizamos contrainteligencia, pacto, un basicario es uno que el tralcón Destaqué en el grupo aeromóvil, forjando mi temple con ferocidad Entre los golpes y las torturas me hicieron de guerra un experto en matar Voy acechando a mi presa, con mi destreza Y la bandana me acompaña, está bien puesta Soy el lobo solitario, el mercenario De la marina, pero en sedes ha graduado Mercenarios de guerra, activos en la SEMAR Que se mire el emblema de grises la unidad Bien acostumbrados a la casa La presa es hostil, no quiere cooperar ¿Cuántos enemigos tengo? ¿Cuántos de ellos ya se fueron? Si están bajo tierra, hechos calavera No pueden decir nada si es el panteón Y ahí quedó la dedicación La parte de Mr. Tyson El doble one Pura lírica de nada Y que siga el flow letal